Mierda Hola muy buenas Se acaba el año 2014 y eso que parece que empezó hace nada aunque eso sí, todo es relativo ya lo dijo este que era muy listo ¿cómo se llamaba? Guardiola, uno de esos que todo es relativo bueno pues resulta que depende del lado de la cárcel en el que estés se te puede hacer muy largo o se te puede haber hecho muy corto porque evidentemente a Bárcenas a Matas, a este que era presidente de los empresarios, que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba, a toda esta gente pues se les habrá hecho larguísimo vamos, no sé lo de estar a un lado o al otro ¿no es lo que piensa usted, don Juan Tuzri o tiene usted otra opinión? Pues pienso, querido amigo, que como sigas engordando el año que viene te van a contratar en algunos grandes almacenes para hacer de Papá Noel y solo te tendrán que poner la barba costiza porque la barriga la llevarás de serie y además de eso pienso que sí que tienes razón y que a otros cuantos los años que vienen se le van a hacer también larguísimos si los tienen que pasar en la cárcel, claro Urdangaril, su ex socio no sabemos si sus respectivas Correa, etcétera el que parece que se va a ir de rositas es Puyol porque los presuntos robos presuntamente descarados los que hizo durante presuntos años se niegan a dar información al presunto Estado español los paraísos presuntos fiscales donde se llevó la pasta así que están congratulándose de la independencia del Poder Judicial los políticos que es otra de las cosas que yo quería comentar y de lo bien que funciona esta democracia nuestra por la decisión que ha tomado el juez Castro de Central Infanta en el banquillo que es el otro tema que quería tocar lo que pasa es que lo que yo creo es que lo que ha funcionado bien ha sido el propio juez Castro no el sistema judicial en general porque lo de que los jueces no reciben presiones no se les cambia se les quita se les putea se les mueve y se les maneja desde el poder político no se lo cree ni el tato y eso de que todos los españoles somos iguales ante la ley lo había firmado el propio chiquito de la calzada bueno ya me voy que tengo la copa de navidad de la empresa pero de que empresa si es usted autónomo pues eso que me voy a tomar una caña yo solo pues muy bien que le aproveche y yo aprovecho también y ya les felicito a todos ustedes las santas pascuas las navidades y todo que le vaya a todos ustedes muy bien y aprovecho además también para decirles que todavía no he recibido ni un jamón ni una cesta ni nada de nada que es que está todo que da asco de cómo está todo y la ¡Gracias por ver el video!